Y como oposición, ¿qué momento dirías que está atravesando el peronismo? Bueno, sin duda es un momento complejo, venimos de una derrota muy dura. Se necesita una regeneración, una refundación, o como le queramos llamar, empezar a pensar una salida hacia futuro. Hoy es difuso, hoy no está claro, por supuesto se tienen que consolidar nuevas referencias, porque la política se hace mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, y es lo que necesita nuestra sociedad. En términos generales, para mí el peronismo debe recuperar sensibilidad, creo que de alguna manera tomó cierta distancia de la realidad concreta de nuestra gente, de nuestra sociedad, que quizás nos enfrascamos mucho en disputas y en discusiones que nos alejaron de la gente, y también en algún punto me parece que hay que salir de cierta petulancia intelectual, porque el peronismo nunca fue eso, me parece que siempre el peronismo fue sensibilidad y cercanía.